Bueno, saludos mi gente, bienvenido aquí a otro review con Iván Colón, el Giga, si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga 947, el Giga en Facebook y Giga Byte Podcast. Hoy tenemos algo bien cool porque hace más de una semana tuve la oportunidad de ver la película de Thor, Love and Thunder, y quiero darle las gracias por supuesto a la gente de Monster Energy que siempre me tienen al día aquí apoyándome en todos mis proyectos, y por supuesto también a la gente de Banditech que me tienen la PC con la que voy a editar este video cuando termine de grabarlo. Pues mira, tuve la oportunidad de ver Thor, Love and Thunder, y yo tenía mis primeras impresiones, ya hablé más o menos por encima de qué pensé de la película. Tengo que decir, esta de las películas recientes de Marvel yo creo es de las más que yo me he disfrutado. Obviamente ahora tenemos Taika Waititi que regresa como el director, él fue el director de Thor Ragnarok, por supuesto regresa aquí Chris Hemsworth, sabemos que ahora entra en todo este elenco Christian Bale, obviamente Russell Crowe, regresa Natalie Portman, tenemos a Tessa Thompson, tenemos a Taika Waititi que hace de Korg, por supuesto a Hemsworth de Thor, y muchos otros personajes que se llaman aquí, ya sabemos que los Guardians of the Galaxy también están envueltos de alguna manera aquí en la película, y obviamente no me voy a ir con spoilers, pero tengo que decir que yo creo que de las películas de Marvel esta es de las más graciosas, esta está ahí con Ragnarok y con las películas de Guardians of the Galaxy, me gustó mucho, la acción está brutal, visualmente la película se ve impresionante, y de la manera que tocan el regreso de Jane Foster, obviamente sabemos que es Mighty Thor, lo hemos visto en los trailers, lo trataron muy bien, yo tenía una idea más o menos por dónde iban a ir, por lo que pasa en los cómics y eso, yo obviamente no quiero dañar la experiencia de nadie, por si no lo han visto todavía, pero de verdad que tengo que decir que me gustó la manera de que lo trataron, me encantó el personaje de God Butcher, que el personaje hace Christian Bale, el villano de la película, se nota que tú entiendes el propósito, su propósito básicamente, tú entiendes por qué él está ahí, por qué él está tan molesto con los dioses, por qué quiere matar a todos estos dioses, te lo explican muy bien, y es un personaje que sí, bien peligroso, obviamente la actuación de Christian Bale como siempre, excelente, y yo creo que pega bien con el universo que está haciendo Taika Waititi con las últimas dos películas de Thor, fuera de eso, Chris Hemsworth nuevamente hace un papel excelente, desde los momentos más serios de la película hasta los momentos de comedia, yo creo que le queda espectacular, hay un interplay bien cool con Stormbreaker, con el hacha nueva de él, y obviamente regresar a verla a Mjolnir, todo eso está súper cómico, hay muchos otros personajes que van a estar saliendo, hay dos escenas post crédito que tienen que verlas, una rápido que acaban los primeros créditos, y una un poquito más abajo, casi al final de los créditos, y las dos valen la pena verlas, obviamente uno no sabe qué va a pasar más adelante, pero por lo menos yo creo que hay que verlas, son dos escenas que hay que verlas, la película yo pienso que duró súper bien, las escenas de acción están excelentes, y overall yo creo que es una de las mejores películas recientes que hemos visto de Marvel, y me puse a pensar después y se me había olvidado realmente que, con la excepción de Black Widow, que vimos la película del año pasado, este es la última película que va, bueno, no la última película, pero el último Avengers de los originales que va a tener su propia película, que saben que no pueden hacer una película como tal de Hulk por el momento, aunque a menos de que cambie algo, y aunque lo vamos a ver también en She-Hulk, en la serie de She-Hulk de Disney+, no va a tener su propia película, así que este es el último Avengers que básicamente queda vivo, que podría tener una película, en el caso de Thor, así que me gustó mucho de principio a fin, estuve sonriéndome, riéndome, me reí un montón a calcajada, el resto de los críticos que estaban en la sala también se estaban riendo, y simplemente me la disfruté un montón, o sea, yo, a mí no me molesta que se vayan por este lado cómico, y a veces se van bien locos, bien Taika Waititi, pero yo no tengo problema con eso, sinceramente, porque una de las cosas que me gusta mucho de lo que ha sido el universo de Marvel es que ellos han tocado diferentes géneros de películas con el 90% de las películas que han lanzado, sí son películas de superhéroes, pero algunas son más enfocadas como en horror, como en Multiverse of Madness, o tienes películas de sci-fi con las películas de Guardians of the Galaxy, o tienes películas de robo con Ant-Man, y este tipo de cosas así, así que tenemos todo tipo de películas, todo junto dentro del universo de Marvel, y que hagan esto, con todo lo que tiene que ver con la mitología y todo esto, y también la comedia, en Love and Thunder, de verdad que me gustó mucho. Otra cosa que me gustó también es que obviamente la música está excelente, lo hemos visto en los trailers, usan cosas de Guns N' Roses y un montón de otras bandas, pero de verdad que esta vuelta que le han dado a Thor, a mí me gustaron las dos primeras películas, yo pienso que Dark World, posiblemente la película más floja del MCU, pero aún así fue una película que yo me disfruté hasta un punto, y como han expandido el personaje de Thor, en las películas de Avengers, y también por supuesto como lo vimos en Ragnarok, y ahora en Love and Thunder, me encanta como comenta todo el personaje, le han dado un elemento también de humor, que empezaron a dárselo en la primera película, sinceramente, si regresan a la primera película, él tenía ese elemento, lo que pasa es que acá lo afinaron mucho más, y yo creo que la mezcla con Taika Waititi ha sido excelente, me encantaría verlo haciendo otra película, así que hay que ver qué sucede, pero la película está lanzando ahora el 7 de julio en Puerto Rico, 8 de julio en los Estados Unidos, así que si tienen el más mínimo interés, y yo sé que mucha gente que ha visto el trailer está bien contenta con lo que han visto, está altamente recomendada, de verdad que está súper cool, y yo fíjate, y cuando hice las primeras impresiones, vi para la gente, oh qué raro, un crítico hablando de que una película de Marvel está buena, y yo pues, hermano, qué te puedo decir, me la disfruté, ellos están tocando todo lo que yo quiero ver en una película, y de verdad que lo hicieron muy bien, no voy a decir que es la mejor película que he visto en mi vida, pero está bien entretenida, excelente acción, la historia fluye muy bien también, y pues, obviamente, hay que ver qué pasa más adelante, porque todo lo que tiene que ver con MCU, tiene carga, un peso un poquito más grande, que solamente lo que pasa en la película, que estás viendo en ese momento, obviamente no quiero decir nada, para no dañar ningún tipo de spoilers posible, tengan cuidado, porque sí sé que en las redes hay gente que está tirando spoilers, pero aún así, me gustó mucho, está bien recomendada, altamente recomendada, y van a ver muchas reseñas buenas de la película, estoy seguro que también hay gente que no le gusta la comedia dentro de lo que es el MCU, por lo menos de esta manera, y no le va a gustar, si no te gustó Ragnarok, pues yo pensaría que te podría gustar, pero si lo que no te gustó fue la comedia Ragnarok, pues tiene un, va por esa línea también en cuanto a la comedia, así que, eso es lo que tengo que decir de Thor Ragnarok, sin decirle obviamente mucho en cuanto a lo que tiene que ver con la narrativa, y en el rumbo que llevan a Thor, después de todo lo que sucedió en Endgame, y donde lo hemos visto anteriormente, donde lo dejamos con los Guardians, cuando terminó ya Endgame, así que, es un buen punto para yo creo que volver a encontrarnos con el personaje, y entonces, entrar en una nueva aventura con él, así que, si no lo han hecho todavía, como les dije, síganme en las redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook, y sigan mi podcast, GigaByte Podcast, donde hago diferentes tipos de contenido, contesto preguntas, hablo de lo que está pasando en la industria, hago live reactions de diferentes cosas, así que, está bien cool, y me gusta obviamente también interactuar con ustedes, así que háganlo por ahí, como les dije, el Giga947, el Giga en Facebook, y GigaByte Podcast, y mi gente, muchas gracias por el apoyo, siempre, vayan a verla, está bien buena, Thor, Love and Thunder, en cines, el 7 de julio, y el 8 de julio, en Estados Unidos, así que, como les digo siempre, mi gente, muchas gracias por el apoyo, y seguimos jugando. ¡Gracias!